Avanzaba al final del conversatorio cuando de pronto un hombre se levanta e irrumpe ante la mirada, más que de sorpresa, de enojo, del propio escritor conversador Gabriel Vázquez. ...para conspirar contra la revolución. ¡Dáquelo! ¡Dáquelo! Está loquito, pues nada, ya se lo hizo. ...señor de intelectuales como todos, Ricardo Montalegro. ...y al patruller para conspirar una revolución con 5.000. ¡Pero vamos a levantar la duda! ¡Pero vamos a levantar la duda! ...parece un personaje salido de la historia de Maita, ¿eh? ¡Pero vamos a levantar la duda! ¡Pero vamos a levantar la duda! ¡Pero vamos a levantar la duda! ...se comienza rompiendo libros y se termina matando gente, ¿eh? Esos ensayos El quehacer de leer y de escribir Como algo separado del resto de la vida Hay escritores que efectivamente La literatura los aparta de la vida Y son escritores extraordinarios Ya han escrito, han creado un mundo riquísimos Pero hay otros escritores Dentro de los cuales estoy yo Que necesitamos de la vida cotidiana De la vida vivida Para ser esperado Y es, digamos Esta contaminación de la vida cotidiana De aquellas cosas que nos van ocurriendo Que nos exaltan Que nos entristecen Que nos deprimen Las que le dan contenido a la literatura Grita, suena, rompe un libro Este país está lleno de milímetros Grandes agentes como esta Escribimos los libros que escribimos Lo que necesitamos Son provocadores fundamentales Están detrás de las grandes aventuras literarias Muchas gracias señor Agradecer una larga vida Muchas gracias a todos ustedes Al final Algunos comprendimos Que sería el único Que despertaría el auditorio Al punto que el propio Vargas Llosa No terminó felicitando a Vázquez Por su conducción Sino que Eugórico y emocionado Felicitó al anónimo hombre Por existir Y romper su libro Y de paso A Colombia Por ser como es